El equipo sub-20 de Bilsterman, que representa al país en la Copa Libertadores de América de la categoría, no tuvo un buen debut en el grupo C de este torneo de la Conmebol y cayó frente a Colo-Colo de Chile. El primer gol debió ser anulado por doble fuera de lugar, no se cobró la posición y al minuto 24 Matías Colossi adelantaba así al equipo chileno, que a los 39 a través de Luciano Arriagada marcaba el segundo. El 3 a 0 llegó con Rodrigo Cisterna a los 9 del segundo tiempo, ahora Bilsterman jugará el jueves frente a Libertad de Paraguay y el domingo será su último partido frente a Independiente del Valle del Ecuador.